Las lluvias torrenciales que cayeron en los últimos días en el área metropolitana de Recife, en el nordeste de Brasil, han dejado una ola de muerte y destrucción. El epicentro de este nuevo desastre natural en Brasil fue en la comunidad Jardim Monteverde, una zona escarpada y de casas precarias en la frontera entre Recife, la capital de Pernambuco, y el municipio de Jaboatão dos Guararapes. Aquí, un deslizamiento soterró el sábado casas enteras y provocó la muerte de una veintena de personas. Pero esta no fue la única zona afectada. La lluvia provocó deslizamientos de tierra, colapso de casas y corrientes de agua y barro que arrasaron con todo a su paso en una decena de municipios, entre ellos Olinda, que se decretó en emergencia. En total, unas 80 personas habrían muerto y la búsqueda de desaparecidos sigue con gran dificultad, ya que los pronósticos anunciaban más lluvias para esta semana. Los estragos dejaron además casi 4.000 personas sin hogar o desplazadas y grandes daños en las infraestructuras de varios municipios. Entre la noche del viernes y la mañana del sábado, el volumen de lluvias alcanzó el 70% de lo esperado para todo el mes de mayo en algunos puntos de Recife. Gracias.